Hola familia de El Prager, hola Fili, hola Katy, hola Vanessa y a todos ustedes. Hoy les presento este pequeño espacio acá, ya concluido, ya con nuestro sueño maravillosamente cumplido, a la solidaridad de todos ustedes y al apoyo que ustedes nos dieron a nosotros. Aquí tenemos la piscina que fue financiada por Vanessa, muchísimas gracias Vanessa, que se te multiplique en salud y abundancia, estoy sumamente agradecida, no sabes lo hermoso que es colaborar con este proyecto porque acá en este espacio van a parir mujeres vulnerables, mujeres de escasos recursos de esta comunidad y otras comunidades alrededor y todos los mujeres que deben venir a tener un parto respetuoso, un parto en agua, un parto natural. Este pequeño espacio que nosotros logramos concluir consta de una cocina que va a servir para calentar agua, para colocarle a la piscina y que pueda tener el bebé, tanto la madre como mujer como el bebé, el agua a temperatura idónea para que ellos estén acá dentro de la piscina, también para que las mamás o familiares cocinen, este otro pequeño espacio que está para este lado que es una habitación donde va a estar la cama, donde es como la oficina de recepción y producción también, tenemos el baño del lado de allá y aquí este pequeño espacio que está aquí arriba, que lo aprovechamos, que aquí se van a quedar los familiares o acompañantes de las mujeres que vengan a parir acá. Estoy sumamente, inmensamente agradecida con toda la colaboración, con toda la solidaridad que ustedes tuvieron con este proyecto, que es para una causa justa, para una causa noble, de verdad que no me caben las palabras de emoción y alegría para con ustedes, que Dios se los multiplique, que les abunde, que ha completamente invitado para que conozcan este espacio, que también será un espacio de producción, un espacio de empoderamiento de mujeres, que las que parlen acá van a formar parte de la red de formación, de los talleres que nosotros vamos a impartir aquí, de la producción que nosotros hacemos acá, porque no es solo parir, nosotros los acompañamos desde el embarazo, desde antes del embarazo, porque hay algunas mujeres que los acompañamos con métodos anticonceptivos, con talleres, luego en el embarazo, después del parto también hacerle un acompañamiento, y bueno, después las formamos con algunos talleres para que ellas se puedan familiarizar con otros, como con otras áreas de trabajo. Entonces, bueno, quedan completamente invitados a todos ustedes, quien desee venir a Venezuela y conocer este espacio, que estamos completamente a la orden y serán muy bien recibidos. Sin más nada que decir, inmensamente agradecida con todos ustedes y con este maravilloso proyecto que es parte de ustedes. Gracias.